Espero que esté yo en cámara y Alan no esté ocupando todo el espacio. Buenas gente, yo soy más, bienvenido a mi canal y ustedes estarán preguntando ¿Qué están haciendo Alan y Carlos ahí sentados? ¿Qué nos van a mostrar hoy? ¿Qué vamos a hablar hoy? En realidad este video más es para que se pongan cómodos, vayan a sentarse, si están viendo este video en la tele pues acomódense, si lo están viendo en el baño pues igual quédense un buen rato porque es más que todo para que charleemos, platiquemos y más que nada compartirles qué pasó con el proyecto de la XTZ, que obviamente ya lo vieron en el título qué pasó con esa moto, qué la hice, la tengo o no la tengo, por qué ya no seguimos grabando videos con ella si la idea era tener un proyecto muy bonito y poderla llevar al enduro que es lo que queríamos hacer con Alan así que creo que ya es momento de que se los explique. Vamos a comenzar diciendo cuál era la idea de la XTZ porque Alan ha estado pues desde el primer video, desde que se compró básicamente con él fui a grabar cuando se compró el resto de videos, etc. La idea era sim, comprarla, usarla unos meses y luego venderla, exacto, luego venderla ¿por qué? porque en el canal debemos ir rotando, teniendo diferentes motos yo que me dedico a esto pues ir probando motos lo que necesito para ir adquiriendo conocimiento obviamente siempre se aprende más e irles mostrando diferentes proyectos desde que se compró se estipuló un tiempo de 5 a 6 meses, máximo 8 creo que te dije para vender la moto pues ya preparada obviamente en ningún momento esperé obtener ganancias con eso todos sabemos que en ningún proyecto jamás en la vida, muy raro se va a ganar porque vas a meterle el dinero que quieras a un auto o a una moto y luego el comprador difícilmente lo va a pagar la persona está comprando el vehículo como tal y lo va a pagar así como cuesta el resto no van a pagar un extra exacto, no van a pagar ningún extra si le pongas lo que le pongas eso yo nunca creí, o sea nunca me imaginé obtener ganancias con la moto todo lo contrario, yo te dije esta moto voy a perder voy a perder dinero básicamente pero voy a ganar contenido para ustedes, divertirnos porque obviamente hacemos esto porque nos gusta si no pues estuviéramos trabajando otra cosa o yo estuviera trabajando otra cosa ganando mucho más dinero pero no, estamos acá porque nos la pasamos bien entonces esto se los explico para que entiendan cuál era la idea se compró la moto, se le iba a poner, creo te dije los plásticos, gráficos se le iba a cambiar llantas llantas, exacto guardabarro diferente de como de Z perdón de Z más seguro exacto con Alan estuvimos viendo y hablando también para un tubo de escape muchas cosas y la idea era terminar un proyecto bonito que si avanzó la moto ya vamos a llegar ahí, quizá a lo largo de acá les voy a poner una foto aquí como la compramos y les voy a poner una como va, o sea la moto igual no está o sea la moto se ve diferente a la gente le gusta, a ustedes les gusta en la calle o sea créanme que me ha pasado muchas veces que personas me preguntan qué moto es que por qué se ve tan diferente, por qué se ve tan bonita otros que tienen XTZ me preguntan qué onda con esa moto o sea qué XTZ es o por qué se ve así entonces eso me agrada mucho que con lo poco que se le hizo cambió y acá en el canal pues ya vamos a llegar a parte de qué le hicimos el punto era ese dejarla bonita estéticamente, ponerle unas buenas llantas todoterreno escape creo que dijimos y luego que probarla en enduro sacarla un par de rutas porque yo sé que no es una moto para eso Alan lo sabe perfectamente pero nosotros nuestra intención es probar motos económicas porque de qué le serviría que consigamos una KTM y la vayamos a probar si todo mundo sabe que va a servir bien la idea es probar motos que la gente pues quiere para comprar sin gastar mucho dinero, sin preocuparse de mucho mantenimiento exacto y pues nada, esa es la idea del canal y eso sigue bueno ya más, ¿a qué pasó con la moto? respondiendo a la pregunta directa la moto sigue con nosotros de hecho abajo está parqueada ahí está la moto los que me siguen en Instagram lo saben porque yo por allá a veces pongo historias en ella o pongo alguna cosa y saben que la moto ahí está no se ha vendido ¿qué pasó? bueno, el proyecto comenzó bien con Alan pues ahí están todos los videos le pusimos forro de sillón de asiento ¿qué más le hicimos Alan? le cambiamos el silbín ajá, el faro delantero las aletas de tanque aletas de tanque le puso su colita de stop exacto le pusimos su colita de stop también le pintamos le pintamos los aros los rines tijeras le cortamos las piezas de la tijera que no se usaban el detalle ah, cierto ahora que lo dice Alan también necesitamos cambiar relación para poder llevar esa moto y que rinda bien era un detalle que Alan acaba de agregar entonces para que se den una idea todo lo que se necesitaba ya les respondí que la moto sigue con nosotros ¿por qué no siguió el proyecto? que está bien que es lo que todos quieren saber básica y sencillamente les voy a hacer muy honesto por tema de dinero así directamente les voy a hacer muy honesto con ustedes como creo que debe ser cualquier creador de contenido y es que así como se estipuló que la moto iba a dar pérdida yo lo sabía también hay un límite es decir yo no puedo por lo menos en estos momentos que el canal obviamente como les digo lo hago porque me gusta porque me encanta lo que hago pero obviamente es trabajo es decir yo paso la mayoría de mi vida trabajando en esto o sea créanme que lleva demasiado tiempo quizá no te cansas físicamente a veces pero lleva muchísimo tiempo entonces trabajar de esto créanme que no es nada fácil los que tenemos suerte que logramos hacerlo es por esfuerzo entonces yo no puedo pasar invirtiendo todo mi tiempo y no ganar dinero creo que eso queda claro todos queremos hacer dinero por más que digamos lo hago porque me gusta obviamente pero también lo hago por dinero como cualquier persona que trabaja en el mundo y digamos que pasaron cosas con la moto que ya sobrepasó el presupuesto que se había puesto para ella entonces ya había un lo que costó la moto lo que iba a costar el proyecto hacerlo pero hubieron sorpresas que Alan perfectamente sabe que no esperaba y hablo de sorpresas mecánicas la moto venía con problemas mecánicos que no esperaba por más que sepas de mecánica de lo que quiera cuando tú compras una moto nunca nadie en la vida te va a decir esa es mi moto llévala y desármela para ver que está bien nunca tú vas a ver lo que está ahí a simple vista llevarla quizá a tu mecánico que la cheque pero es un azar lo que viene adentro o sea o te toca la mejor moto del mundo o la compras y al otro día se arruina o sea eso es así la moto pues venía con problemas que no esperaba problemas no may o sea bueno cualquier por más grande que sea el problema en una moto siempre va a tener solución siempre va a tener solución solo que necesita dinero entonces nosotros comenzamos a meterle dinerito dinerito nos topamos con problemas mecánicos y acá les pregunto ¿qué habrían hecho ustedes? seguir con un proyecto que se viera bien estéticamente pero internamente estaba funcionando mal o lo que yo prefería hacer que de hecho Alan se lo comenté voy a reparar la moto voy a agregar arreglarla mecánicamente que son gastos grandes son temas pues que no voy a comentar porque la moto por suerte ya está arreglado ya está solucionado y la moto se va a vender perfectamente bien mecánicamente por si tú estás viendo este video y la quieres pues no hay ningún problema ya se solucionó los problemas pero el dinero que estaba para gastar en la moto se fue ahí así que ese es el resumen el dinero que ya estaba para meterle en estética en cosas se fue ahí y yo no puedo seguir gastando en la moto un escape medianamente decente de una marca quizá no muy buena o aunque sea el más cutre ¿cuánto se gasta? menos de 70, 80 dólares ¿de 100 dólares? no se gasta mínimo no hablemos de ponerle un escape de 200 dólares a esa moto barata no vale la pena meterle dinero no es lo que estoy diciendo pero en mi caso que yo debo llevar un control de mi negocio y mi entretenimiento si es una moto para ti para quedártela puedes meterle escape de 500 dólares a una moto de 1000 no importa pero yo debo llevar el control de lo que gasto y lo que no gasto en el canal entonces menos de 100 dólares en un escape no se gasta ¿cuánto cuesta una buena relación para enduro? más de 100 dólares 150 les hablamos en dólares obviamente para que cualquier país se haga una idea no porque seamos gringos ni mamones es porque me ven gente de todos los países gracias y entonces para que se hagan una idea la lodera delantera para ponerle una lodera delantera valía como 60 dólares la de IZ está bien ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? lo más importante una buena llanta fijo, fijo 150 dólares para arriba el par una buena llanta hasta 200 dólares un buen par de llantas que Alan incluso le acaba de poner a su moto y solo en la trasera gastó un dineral entonces ustedes dirán ah eso no es mucho pero hagamos cuentas cuentas la moto necesitaba casi casi los 800 a 1000 dólares de cosas para dejarla un proyecto real o sea un buen proyecto de nada me sirve a mí ponerme a grabar tonterías que tal vez baratas o que no van a quedar bien yo quería hacer un buen proyecto y que una moto decente entonces casi 800 900 dólares y les voy a ser honesto la moto casi el 50% de lo que me costó la moto que digo no importa pero yo no puedo o sea es demasiado y como quizás ustedes van a decir más ya dejaste el primer proyecto incompleto comenzamos mal exacto comenzamos o sea este es un canal medianamente nuevo o sea quizás ustedes ya me ven desde hace 2-3 años pero esto como cualquier canal yo sigo aprendiendo seguimos comenzando seguimos siendo novatos en muchísimas cosas para que se hagan una idea nosotros seguimos seguimos porque nos entretiene pero esto no es nada rentable aún de momento como para llegar al día que espero y voy a trabajar mucho el día que yo les diga bueno vamos a comprar esta moto y le vamos a meter lo que se nos atraviese porque sí porque es el proyecto porque los videos lo van a hacer redituable ¿a qué me refiero? yo para hacer un video por ejemplo cambiándole cualquier cosa gastábamos 50, 60, 70 dólares en hacer un video y el video yo quizás ganaba 3 por ejemplo un video mío normalmente ¿cuánto gana? 3 a 5 dólares cuando le fue bien entonces yo no puedo estar grabando videos de 60, 70, 100 dólares ganando 3 o 5 y luego no poder pagar mis cosas entonces creo que me entiendan espero que lo entiendan que no se lo tomen como ah lo hace por dinero claro que sí pero también debes llevar un control de lo que te entretiene y solo gastar y gastar entonces es por eso que decidí este proyecto tomarlo como experiencia que nos sirva como le digo yo a Alan luego vamos a pensar mejor vamos a tomar algo que yo considere que vale la pena o que los videos van a obtenerle suficiente amor, empeño y entregarles algo decente porque como les digo nosotros podríamos grabar miles de tonterías pero quizás los va a entretener vernos pero no sé no es lo que buscamos para el canal subir cualquier cosa así que la verdad no sé cuánto se va a hacer este video si se va a hacer largo si se va a hacer corto quien lo quiera ver pues nada si llegaron hasta acá gracias es porque les interesa pero el resumen es ese la moto se decidió gastar mejor dinero en sus cosas fundamentales dejarla bien dejarla lista aunque el proyecto no siguiera y pues ahora la moto se va a vender y con ese mismo dinero vamos a pensar mejor vamos a planificar mejor y vendrá otro proyecto que podamos sacarle pues más provecho más jugo darles más entretenimiento o cosas que quizás les interesen un poquito más por lo menos les traje lo que querían mucha gente quería un XTZ se las traje les di mi opinión se las mostré les di algunas ideas y creo que con eso nos quedamos satisfechos así que hasta ahí estamos el día de hoy bueno gente y vamos a terminar ya el video pero vamos a hacer una pequeña sección acá para darles el espacio a ustedes y nosotros vamos a comentarles que ideas tendríamos a futuro por ejemplo Alan yo le he comentado que me gustaría traer quizá ahora ya no una moto tan barata tipo de calle sino adquirir alguna moto de cross como uno a dos tiempos una YZ una CR o 125 puede ser hasta 85 comprarla de un año pues viejito y mostrarles el proceso de cómo es dejarla pues de restauración dejarla perfecta cuánto se gasta en mantenerla que creo yo que es lo que todo mundo quiere saber y yo les he contestado esto pero no hay nada como mostrárselos para que ustedes vean que son datos reales cómo se comporta por la calle ponernos un tipo un reto usar de verdad solo esa moto de diario solo de diario aunque sea incómodo pero de verdad darles todas las experiencias y mostrarles qué pasa se quemó no se quemó fue incómodo se pudo no se pudo de igual manera usarla para enduro qué tal va darles mantenimientos como les digo darles muchas ideas o simplemente adquirir otra moto tipo así económica prepararla probarla enduro no sé como les digo tenganos paciencia recién estamos comenzando en esto o sea es nuestro primer proyecto no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo solo nos gusta y pues vamos a ir sobre la marcha así que espero que les gustara este video los entretuviera llegaran hasta acá estuvieran con un poco compartiendo acá con nosotros con Alan que aunque no hablo mucho pues él les apoyo acá en el canal siempre así que nada eso sería todo por hoy en el próximo video y a ver qué es lo que se viene gracias por todo gente chau 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 ¡Gracias!